Para empezar, el policía está de servicio... A ver, efectivo, policía, a mí me baja la voz. No, no, no lo estoy levantando, lo estoy explicando. Si quiere, le bajo, lo voy a bajar a volumen. Doctora, le explico para que usted tenga conocimiento. El policía está de servicio 24-7. Hoy día y mañana, perdón, yo el día de mañana que esté de franco, doctora, a mí no me quita la atribución de intervenir. Si yo veo que a usted la están asaltando, no es que yo diga, perdón, no estaba de servicio, me voy a retirar. Porque si a mí me logra una cámara o usted me reconoce que yo soy policía y he obviado el ejercicio de mi función fundamental, entonces yo voy a ser responsable de los actos que yo haga. ¿Qué le quiero decir, doctora, para que usted me entienda? Que yo tengo la obligación de intervenir en mi servicio, en mi franco. Igual yo soy el interventor, no es que me va a venir la comisaría después. Entonces usted no me va a venir a decir que el señor no puede ser ni juez ni parte, porque el policía está de servicio 24-7, doctora. Comunique de eso su ficato inicial, eso es lo correcto. ¿Usted estaba de vacaciones? Lo que sea, nosotros no estamos eximidos de responsabilidad mañana, doctora. Eso es lo que me ha indicado. Mire, yo voy a comunicarme con la provincial, que es la que va a llevar al cabo. Igual, este... Comandante Vale, un Perú, no detuvo a policía que eliminó a Delta, pese a que fiscal dispuso su detención. La fiscalía estaba solicitando que lo detenga, lo cual he tenido que establecer que no lo puedo detener, porque para nosotros, el uso racional de la fuerza y el principio de lo que es la legítima defensa, hemos hecho de que solamente haga mis investigaciones, mis indagaciones preliminares, y pasar todo eso a disposición de la de PINCRI, de los olivos, porque eso en acta fiscal, la señora fiscal ha dispuesto, ya no que lo pase como detenido, porque no tiene esa prerrogativa de poder que ella detener, ante un hecho en el cual en Florencia, el único que puede hacer eso, es la Policía Nacional. Ya, eso ya es la disposición, bueno, eso ya es una orden judicial, el cual ya coordinará al fiscal con el juez de turno que está viendo este caso. Ahora, ¿de qué manera está actuando la defensoría del policía, no?, para evitar que termine en la cárcel con un policía que abatió hace un tiempo atrás en San Juan del Urigancho? Le hago saber que nuestro mismo viceministro del Interior ha venido a esta comisaría, a la vez con dos señores abogados de la asesoría jurídica del Ministerio Interior, que están apoyando al 100% a la persona que ha hecho el uso del arma de fuego, y a mi persona también por la calidad en la cual en algún momento quiso, quién sabe, hacerme que yo detenga a esta persona, a la cual yo no voy a detenerlo mientras que no vea una disposición judicial que me pueda ordenar lo que acabo de mencionar. Somos una trilogía de la justicia, que es el Poder Judicial, el Ministerio Público y nosotros, la Policía Nacional del Perú. Por ende, nosotros tenemos que ver por la justicia y a la vez por que los ciudadanos estén en paz, en orden, y que ellos se sientan seguros de que su policía está apoyándolo en todo momento. Él es el interviniente. Él no va a ser el interviniente, doctor. Él no va a ser el interviniente. ¿Usted ha estado de servicio? ¿Qué tiene que ver eso? Él ha estado de servicio. A ver, a ver, a ver, doctor. A ver, a ver, señor. A ver, hay que esperar. A mí lo que me han informado es que el señor estaba transitando y una moto lineal lo ha querido asaltar. Él, en defensa propia o bajo qué circunstancias, sacó su arma y disparó. Ese señor. Eso está en investigación. Eso quiero que ustedes me digan, que está en investigación. Pero no estamos hablando de un ciudadano cualquiera, estamos hablando de un equipo policial que es policía, 24 sillas de dos. ¿Y eso qué tiene que ver, doctor? ¿Qué tiene que ver? Por eso yo le estoy preguntando a usted cuál era la normativa para que la fiscal provincial, en mérito al hecho que haya pasado, le diga al comisario, señor comisario, usted detenga al señor. Es que esa es la labor que tiene que hacer el comisario. No, 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 no. Correcto, es una labor, pero es una facultad de la policía. Y la policía dispondrá si es que lo detiene o no lo detiene. ¿Y bajo qué argumentos, a ver, doctor? ¿Bajo qué argumentos no pueden detener aquí al... Porque es una facultad normativa. Constitución política, artículo 116. Y otra normativa es la ley orgánica de la policía. Doctor, en todo caso, eso puede usted también hacerlo valer con una... No, 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 perdón, perdón. Vamos a suponer que la policía no lo detiene. Es su facultad. En calidad de citado. ¿Usted lo dispondrá con una prisión preventiva, por cierto? ¿Por qué vas...? Pero lo tenemos aquí al señor. Usted lo dispondrá con una prisión preventiva. ¿Está bien? Así como usted me dice, usted lo va a poner con agarco. ¿Es que usted no me va a decir lo que yo tengo que hacer? Pero por lo que veo, usted desconoce muchas cosas. Para empezar, el policía está de servicio... A ver, efectivo, policía. A mí me baja la voz. No, no, no lo estoy levantando. Lo estoy explicando. Si quiere, le bajo, le voy a bajar a volumen. Doctora, le explico para que usted tenga conocimiento. El policía está en el servicio 24-7. Hoy día y mañana... Perdón. Yo el día de mañana que esté de franco, doctora, a mí no me quita la atribución de intervenir. Si yo veo que a usted la están asaltando, no es que yo diga, perdón, no estaba de servicio, me voy a retirar. Porque si a mí me lo da la una cámara o usted me reconoce que yo soy policía y he obviado el ejercicio de mi función fundamental, entonces yo voy a ser responsable de los actos que yo haga. ¿Qué le quiero decir, doctora, para que usted me entienda? Que yo tengo la obligación de intervenir en mi servicio, en mi franco. Igual yo soy interventor. No es que me va a venir la comisaría después en estricto censos de ganancia o en presunción... A mí también me ha pasado lo mismo. Le voy a enseñar mis actas. Yo he intervenido. A mí, doctora, yo he matado a una persona. Yo. Yo. Yo he intervenido. Le voy a enseñar ahorita mi acta, mi proceso. Yo soy abogado. Yo he intervenido y yo soy el interventor, doctora. No es que yo le esté diciendo cosas ajenas. Le voy a enseñar las actas a usted para enseñarle a usted. Pero si usted no me va a venir a decir que el señor no puede ser ni juez ni parte, porque el policía está en servicio 24-7, doctora. Comuníquale eso a su fiscal provincial. Ese es lo correcto. Usted estaba de vacaciones. Lo que sea. Nosotros no estamos eximidos de responsabilidad. Mañana, doctora. Eso es lo que me ha indicado. Mire, yo voy a comunicarme con la provincial, que es la que va a llevar a cabo. Igual, este... Sí. Sí. En otras condiciones, doctora, hasta que, como dice el doctor, pienso no ponerle calidad de detenido, si fuera posible que confunda, además de mi costa está, solo ponerlo a disposición de la de Pingri. Así es. Con los documentos de acción que es. Nada más. Cuando esté en la de Pingri, en la de Pingri, usted ya va consultando con el juez, ¿no? Para que disponga o no la preventiva, ¿no? Mientras tanto, yo no voy a poner la calidad de detenido, de acuerdo a la normalidad, y lo pondré a disposición, porque la de Pingri tendrá que investigarlo, porque es lo que le especializa. Y usted tiene que disponerle su acta, ¿no? Pasarlo a la de Pingri. Así es. Nada más. Eso es lo que sí podría hacer. Eso no quiere decir que le estoy desobedeciendo... A ver, le voy a consultar a la doctora. El policía Percy Chalco Moina se defendió de tres delincuentes que pretendieron asaltarlo. Disparó y mató a uno de los tres. Un fiscal llamado César Daga Rodríguez, César Daga Rodríguez, exigió nueve meses de prisión preventiva para el policía. En este video, que van a ver a continuación, se ve cómo el mismo fiscal, tan rígido como un policía que actúa en defensa propia, y además en contra de los delincuentes que invaden el Perú, es sumamente flexible con su propio incumplimiento de la ley. Se estaciona sin importarle nada en sitio reservado para personas con discapacidad, y cuando le llaman la atención, amenaza al policía que le está pidiendo que respete la ley y que se retire. Escúchenlo. De la zona de lo que es para personas discapacitadas. El presidente del control, estoy indicando que me han dicho que me... A mí no me ven a sucede que es doctor, no sé, usted puede ser lo que sea, pero yo estoy haciendo respetar el realmente tránsito en mi caballero. La ley, la de tu oficina Chávez, que me partida, que me mueva de la cara, que le hable con el personal de la cabeza, que le confiere. Sí, ahí está. Yo estoy en una hora de la pared. No sé, no sé, no sé. Pero explícale que estás en la zona de estacionamiento de lo que es para personas discapacitadas. Mire, yo le he dicho ya. Pero vos tenés que me dar el chón también. Sí, por favor, por favor. De la promoción. Sí, así, las reglas de tránsito son así, señor caballero. ¿El general Chón lo voy a decir? Sí, dígale al general Chón, dígale a quien usted crea por conveniente. Yo le estoy diciendo de la zona donde están. Así son algunos. Impresionante. Repotentes y con doble moral, por supuesto, ¿no? Abusivo el fiscal. De repente, pues, el fiscal se autopercibe como discapacitado, ¿no? Sí, pues, de repente, ¿no? Claro. No, 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 no Gracias por ver el video.